Inicio de la fase de acoplamiento, ensamblaje confirmado, aumentan las constantes térmicas, 3, 2... En el futuro, la obsesión por el sexo seguro podría acabar con las sensaciones. Afortunadamente, hoy alguien se está ocupando de que ese día no llegue jamás. Durex Contacto Total, el preservativo más fino. Porque la seguridad sin sensaciones no tiene futuro. Gracias por ver el video.